¿Qué tiempo tú tienes que en hacer relación con una mujer? Mi muerta, pero mujer soy yo, oye, pero que iluso este niño de que oye con una mujer, ay que asco, ay que asco malita Yo estoy invirtiendo para ser mujer, es que mujer soy yo, no, ni trío ni nada, loco también es hombre, que me barate Y ya, ¿Por qué tú tomaste esa decisión de ser mujer, antes de ser un hombre? Mi amor, ¿Cuál hombre? ¿Pero qué? Me está duciendo, yo me voy de aquí No, 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 es cosa mala mía, mala mía, mala mía Un hombre, un hombre tan así, mi amor Yo veo que tú eres un tío muy bonito, aparente ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Una chamaquita o chamaquito? ¿Una Balvin? ¿Tú no ves? Esa mujer. ¿Cómo te digo? Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Dale me gusta, comparte este video. Hoy nos encontramos bajo de Jaina, detrás de la fresita. Ustedes saben que a la loca ya la entrevistamos. Ustedes saben que es lo que es. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Dale me gusta, comparte este video. ¿Qué es lo que es si querías mías? ¿Y ustedes qué es lo que es loco mío? ¿Y la gente de Jaina? ¿Y la bullera loca? Oye, ya todo el mundo sabe tu expediente, pero tienes que mirar a la cámara, tienes que enfocarte en la cámara. Le damos un saludo al body, esa gente mía que son mías, la pampa de la récord, mío, mío, real, ya tú sabes, Llamé en la vuelta, tremendo es por el que sabe, ya tú sabes de la avenida, Llamé en la musa. Oye, ¿qué es lo que? ¿Anda no rumores por ahí de que tú te hiciste lo sé, no? No, estoy en proceso de eso, corazón. Proceso de eso, falta más. No sé, espérenme, tranquilo. Mira, el tatuaje de YouTube City, ahí yo vengo picante. Tú te hiciste un tatuaje de un tigre, ponme claro qué es lo que quiere ser tigre. Mi sobrino, de la teta. No una flor, claro, es una flor, corazón. Mira, tú sabes que yo soy picante. Oye, ¿qué es lo que? Hay unos rumores, supuestamente, dicen dos o tres mujeres por ahí, que tú te vas para Bávaro, para Susúa, a buscarte lo tuyo, y viene aquí de vez en cuando, los domingos, los sábados. Yo quiero saber que tú me pongas claro qué es lo que está pasando, porque esta pelucha es de verdad. Hay un sonido, pero que ustedes digan eso es, haga la diligencia, que saben que está ahí todo el tiempo, Frisa, criticando. Te veo, te veo gris, manita, te veo gris. ¿Cuánto te buscas en Bávaro? Yo no voy a Bávaro, corazón. No, yo no acusame de Susúa. Tampoco. ¿Cómo que entonces la deligeis? Tú no trabajas. ¿Por qué estoy bella? Claro. Sabe mujer bella independiente, y cuando tú inviertes en ti, los hombres se manifiestan. Ok. ¿Los tigres tienen que apagarte para estar contigo? Claro, lindo. No, mami, no, mami. Oye, ¿cómo ha cambiado la vida tuya después de varios tiempos? Vemos que está bacana, está peluche de arriba abajo. ¿Está vestida de qué tú a vestir de Balvin o de qué? Balvin, hi, Balvin. Dale como un bullying, el sonido de glock, glock. ¿Cómo? Glock, glock, glock. Ay, Barbie. Mira, oye, que lo que es, ya, se acabó el relajo. Esto es MonoTV Show, suscríbete a mi canal de YouTube, dale me gusta. Vemos que los homosexuales están quitando el puerto a las mujeres. Ponme claro, ¿a qué viene eso? Que las mujeres, ay, perdón, es aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Las mujeres tienen que dar un poquito más de valor. Las mujeres lo más bello que hay, las respeto, lo más hermoso que hay. Pero de eso un poquito más de valor. No den ese polver leche, denle un polver beneficio. Que es que nada tiene, nada vale. Y ustedes valen demasiado con mucho para recibir poco. Ok. ¿Por qué las mujeres ahora mismo para estar con un tigre? Tienen que hacer una lipo y ustedes no tienen que hacer nada. Y los tigres de una vez se ponen locos con ustedes. Y la mujer tiene que ponerse una lipo, tiene que ponerse bonita. Que esto. Y los tigres tan rápido con ustedes con los homosexuales. Hasta dejan su mujer de su casa para estar con ustedes. Es que estoy estrechito, papi. Estoy estrechito, papi. Está verdad. Que el alma más borrico. O sea, yo más borrico, no se la de más. Claro, papi. Y el que prueba aquí, se queda. Mira, ¿y ustedes piensan que te van a quitar el posto a las mujeres? Nunca, no. Nunca. Ellas son mujeres. Pero nosotros somos las perras. Ella habla de nosotros, moldemos. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes que nacer relación con una mujer? Ni muerta. Pero mujer soy yo. Oye, pero qué iluso este niño. Y que oye con una mujer. Ay, qué asco. Ay, qué asco, malita. Mira, tú tienes un saco de tiempo que no haces relaciones con una mujer. Nunca he hecho eso con una mujer. ¿Qué es lo que yo soy yo? Pero dime. Yo estoy invirtiendo para ser mujer. Es que mujer soy yo. No, ni trío ni nada. Me gusta a mis hombres, que me baraten. Y ya. Ok. ¿Por qué? Vamos a poner el público claro. Que hay mucha gente que te conocen. Y no sabe por qué tú tomaste esa decisión. ¿Por qué tú tomaste esa decisión de ser mujer? Antes tú eras un hombre. Mi amor, ¿cuál hombre? ¿Pero qué? Pero me estás huyendo. ¿Yo me voy de aquí? ¿Pero a lo mejor que yo me vaya de aquí? No, tú es una cosa mala mía, mala mía. ¿Tú has tuve un hombre? ¿Un hombre está así? ¿Un hombre no está así, mi amor? Dale una vuelta. ¡Oh, eh! ¡Ay, mi madre! Bájate, bájate, bájate. Mira, ponme claro lo que yo te dije. Ponme claro. ¿Por qué tú tomaste esa decisión, bro? Yo soy así, mi amor. De niña he sido así. Y yo no voy a cambiar por nadie. No, yo no voy a complacer a nadie. Yo voy a ser feliz yo. Y ya. Te lo dije la otra vez, voy a ser feliz yo. Voy a ser yo. Lo demás, a mí ya no me interesa. Mira, yo veo que todo el último poquito bacano, aparente. ¡Ay, ay, ay! Mira, voy de aquí, yo me voy. Mira, no, no, no. Apare esa vela, no me voy no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Una chamaquita a una chamaquita. Una valvín, tú no ves. Esa mujer. Oye, él quiere más día ahí. Dime, ¿qué? ¿Ah, dónde está? Ven a que tú no he chamaquita bacana, que después está bacano con un hombre. Y tú sabes, esas son cosas de la vida que pasan, no, verdad? Claro. no y dime que lo que cuál es cuál es lo tuyo para un hombre está contigo cuando tiene que dar o su dinero manifestarse me dije que tiene uno gringo no viejo de allá de ahora soy ahora no tengo nada no se va tanta luz no tengo nada como todo el mundo normal no tengo a nadie yo veo mi dedito que tú haces que sube tirando el jabón yo soy pero ya lo hizo y para punta cara para todos lados me voy a gozar la vida como lo merezco hay hace calor manito atención hace piel de calor pero estamos activos mira porque tú saliste de jaena ya tú estás quemado aquí en jaena oye ahora yo soy de jaena yo vivo en jaena no no pero tú no escuché lo que yo dije porque tú saliste de jaena seguro ya tú estás quemado con tantos tigres que ya de unos puestas con más tigres y tuviste que salir para afuera vamos para demás ay no no yo nunca he sido de nada mi amor lo que pasa es que los hombres que no caminan no es lo mismo no es igual y lo siento papi pero tú no quieren caminar la diferencia de un hombre de aquí y de su suba un hombre de aquí de jaena un hombre de su suba un hombre de de esos sitios por ahí que la morra se la buscan cuál es la diferencia que esa tigre paga más bacana que lo de aquí o sea no tienen mente para las para las cosas ellos son abiertos no tienen hambre pronto jainero quieren culo no quiere manifestarse con cuantos hay en el estado no ponga los tigres claro con cuántos hay dinero total y el que come callado repite 1 2 3 de que parte de tu eres el bagazo de de gringo mi amor fíjate en alemán corazón me ha dicho que tú arrasate por ahí con pila tigre diablo pero también se me olvidó el nombre fulanito como que se llama fulano fulano mencionamos un día que está con él no lo maricorio no habla porque por lo matan maricón no hable pues te mata es que no nos va tanto a lo porque dime tú una pista pero no nada es blanco no nada de eso pero para bueno no creo que el nombre yo en la casa no nada eso no no ponme claro la primera vez que tú tuviste relación dónde fue y cómo fue una casa fabulosa a las tres de la tarde con un chico mira escúchame el hombre o una mujer una mujer verdad no la mujer una mujer así mismo como de esta cuenta de un muero sí vino y qué rico papi sí lo menor de otra de cámaras de pepino mi amor aquí el pirulo no hay aquí no quiere ver papi no quiere paga no quiere paga para mí para eso oye suscríbase dale me gusta comparte este vídeo mira vamos allá yo te dije la primera vez que tú tuviste relaciones que fue lo que te dolió y que tú sentiste de verdad eso duele porque yo me lo esperaba y una niña de 13 años y mismo mamá y papá y mamá y papá me muestra almohada yo la molde al baño como eso baja baja normal lo que no 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 porque que el público me está poniendo hablando soy yo pero que te dará con este niño normal como todo el mundo va al baño dime lo que tú dices normal como todo el mundo es mira un hombre no muero jajaja needs la entrada grande pero a la cámara jajaja para ser una pregunta no pregunta para que se idea y lo reciente que Mira, ¿cómo se te diste cuenta que es un hombre? No, no, yo te estoy diciendo que ella es un trans. Cuéntame para acá, cuéntame para acá. Y ahora, ¿qué me ve? Dime ahora, ¿qué me ve? Que ella es trans, sexual. ¿Para cómo se te diste cuenta? Porque en verdad yo pensaba cuando la vi que era una mujer. No, claro que sí. Yo me doy cuenta fácilmente que ella es esa. ¿Por qué? Bueno, primero por la peluca. No, porque las mujeres usan peluca. No, pero por la peluca yo me doy cuenta, si ella es trans. Mira, un ejemplo, tú borracho, tú sabes, la discoteca, loquísimo. Son las 3 de la mañana y tú no vas a llenar qué hacer. Y lo primero que ve a ella, ¿qué tú haces? Eso nunca va a suceder. ¿Cómo que no? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se han ido? Claro que sí. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué no? Porque yo no voy a estar a las 3 de la madrugada en una discoteca. ¿En serio? Yo te digo un ejemplo. Es que no, yo nunca voy a estar a un discoteca en las 3 de la madrugada. Nunca. Eso nunca va a ser posible. ¿Por qué? Porque yo creo que no es necesario estar a la tercera hora en una discoteca. Vamos a ponerse la más sincero. Usted es Dios libre. Usted está preso. Es un ejemplo. Dios libre. Están 15 o 20. Dios libre que nunca pase. Y a usted no le visita ni mujer, ni familia, ni nada. Y él te va a visitar para compresente. ¿Cuál es? Digo, escúchame, es ella. Es que yo soy heterosexual. Yo soy heterosexual. No, pero hay cosas. Hay cosas cuando uno está difícil que uno tiene que aceptar todo lo que venga. No, no, eso no es así que tú tienes que aceptar todo lo que venga. No, 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 tú estás confundido. Eso no es verdad. Eso es. Cuando tú no tienes personalidad que tú te confundes. Ok. Dale un consejo a esos tigres que tienen carros, que tienen gispetas, que andan cogiendo a los homosexuales. No te estamos ofendiendo, ¿viste? Que dejen eso, que mojar con las mujeres y que trabajan. No, es que yo me voy a comer. No, mi amor. No, no, no le de eso. No. Cada quien no sube. Pone un consejo que lo haga. Espérate, espérate. No, cada quien no sube. Mi amor, no le de eso. Sí. Mira, mira. La gente tiene que ser respetuoso. Tú tienes que respetar a la gente. Mira, yo viví por 14 años en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es la mezquita de los gays. Yo antes no soportaba un gay hasta que no vivía en Estados Unidos. En donde se respeta el derecho de todas las personas. Y la gente tiene que respetar a todas las personas. Y tú tienes que respetar lo que el otro quiera hacer. Yo cometí el error con un amigo en el sentido de que... Ah, cuando yo estaba con un gay. No, no. No, cometí el error con un amigo porque yo sentía fobia por los homosexuales. Yo sentía fobia por los homosexuales. Y tenía un amigo tan sincero y tan leal que lo perdí porque era gay. Porque el simple hecho de verme junto con él, yo pensaba que la gente podía pensar que yo podía estar con él. Y por eso lo perdí. Sin embargo, él era una de las personas más leal que he visto. Ok. Ahora, dale un consejo a esos jóvenes que busquen de Dios y que no se hagan... Ya él está en ese mundo. Pero usted lo... Pero ¿por qué tiene que ir a ese mundo? Cada quien desde pequeño elige lo que quiere ser. Uno tiene que ser respetuoso de la persona. Si esa persona quiere ser trans, esos son sus problemas. Que viva su vida. No hay por qué sentir odio porque una persona sea gay. No hay por qué ser enemigo de una persona que sea gay. No hay por qué discriminarlo. ¿Quieres que te diga una cosa? A veces son mejores amigos que los que son estos riesgos sexuales. El hueso. Está bien, haz una pregunta a él. ¿Por qué él tomó esa decisión? Que salga de tu parte. ¿Por qué él tomó esa decisión? Sí, haz una pregunta a él. ¿Por qué él tomó esa decisión? Yo te puedo decir eso. Porque eso es lo que él se sintió. Él siempre se sintió una mujer dentro de un hombre. Ahora, ya. Si tú buscas de Dios, nada más tú salgas de ese mundo, ¿no? ¿Verdad? Yo hay que cambiar la persona, el tocar los corazones. Claro, ahí sí. Pero yo no voy a cambiar por nadie. Porque yo no voy a ser infeliz para hacer feliz a nadie. Va a ser feliz yo. Hacerlo, esa ya la mujer tuya. Darle un mensaje a los menores. Yo no tengo respuesta. Ok, dar un mensaje a los menores. Que no atraguen, que no roben, que busquen de Dios. Bueno, yo siempre tengo que decirte, cada quien labra su destino. Bueno, los jovencitos de ahora, si fuman vapor, saben que no van a tener pulmones. Porque se los van a explotar. Y la única forma que tiene un hijo de machepa es estudiando. La única forma de superarse. Porque si roba, sabe que lo van a matar. O va preso, o va a un hospital. Entonces, la única forma que a mí, cuando yo era jovencito, que viví una época bastante difícil, no como ahora. La única forma que siempre mi papá decía era, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Si tú estudias, tú serás un hombre libre y podrás vivir de tu profesión. Ok, hermanito, gracias. Esto va a salir en el canal del Monotevicholo. Puedes buscar mañana a las 6 de la tarde. Gracias, bendiciones. Y gracias por el apoyo. Siempre respetan la decisión del otro. No, eso sabe. Esto es hecho hecho. Eso es libertad. Ok, gracias, hermanito. Bendiciones. Vaya con Dios yo, varón. Ok. Gracias. ¿Cómo te sientes que él te gustó esa parte? Bastante. Este hermano odio ese hombre de mí porque, coño. ¿Y si él tuviera en contra de ti? ¿Qué hubiera hecho? Normal. Yo lo cojo normal, mi amor. Nada me afecta, nada. Absolutamente nada. Mi amor, todo me rebala. Ahora, ¿tú piensas casarte en este mundo ya? No, mi amor. A mi maldita edad, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hace una pena feliz con mis amigas ni muertas. Ahora, ya tú has estado con un hombre, ya tú has estado con un hombre, ¿no es verdad? Y han chocado ombligo con ombligo. ¿Cómo así? ¿Tú sabes para diferentes vainitas que han chocado juntos los dos? ¿Cómo que han chocado los dos penes? No. Es que no, tú te ponen cuatro, papi. ¿Ese es el psicópano? Claro. Mira. Yo no tengo tijeras, no, ni muertas. Yo no tengo tijeras. Los míos en cuatro y ya. Y te fuiste. ¿Esa es la posición que más te gusta? Ay, me fascina, papi. ¿De cuánto tienes tú arriba en vertido? ¿De cuánto tienes tú arriba en vertido? ¿De cuánto tienes tú en vertido? Muchos regalitos. Campean los tigres. Muchos regalitos. ¿De cuánto tienes esa cadenita, papi? ¿Cuál es la felicidad tuya? Un blanquito, un morenito. ¿Son buenos los dos? Y me hacía un trío. ¿Te gusta ese trío? Claro. Una mujer, un hombre y dos. Una mujer, Dios mío. Pero espérate, tú déjame hablar. Una mujer y dos hombres. ¿Qué? Una mujer y dos hombres. No, ni dos. Un morenito y un blanquito. Y yo en el medio. Ey, blanquito. ¡Morenito! Ey, ey, ey. No, no, yo soy el 32, yo no puedo hacer eso. Corrección. Oye, que lo que es. ¿Cómo está la vida tuya? Del 2010 hasta el 2024 y ahora. Todo bien, gracias a Dios. Primeramente porque tengo mi mamá viva, mis sobrinos, mis hermanas. Hago mi diligencia para sobrevivir como todo el mundo. Estoy bien económicamente, gracias al Señor. ¿Has pensado tú ir para la calle, buscarte por dinero, pararte una esquina? Ey, estoy enconchando, wey. Es un bobo, manito, mira. Los politúes te dan pilas de carreras, el agua, el sol. Todo el que paga habitación, nada de eso. Manas, tú sabes dónde está el código, meterte allá. Me quito otro día mucho. Una pregunta, ¿cómo tú solo vives día a día? Si tú no trabajas, no trabajas en una empresa, no trabajas en una banca, no hace diligencia, ¿cómo tú te buscas el día a día? Ey, ey, ey. Muy fuerte y vuelve a lo mismo el tigre. Oye, un gantro, oíste. No, para que la gente se vea, porque oye, que lo que es. No, ey, ya. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo el chelo? Oye, di, 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 ¿qué? Claro. ¿Cómo se ponen lo que hace? 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 Lo más difícil que tú ha pasado con un hombre en la cama. Ay, que quieren ser mujer. Ay, Dios mío. Sí, que quieren ser mujer. No, 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 no. Están mirando para que uno se lo meta. No estamos en eso. Mujeres somos nosotras. Dejen su filtración, dejen su loquera, ¿ok? Bájenle dos a eso. Eso mismo. En gringo, ¿con cuántos tigres te ha dado? Si menciona el nombre, tú puedes decir uno, lo puedes contar con los dos, tres, cuatro, cinco. Dios mío. Ay, Dios mío, qué calor. Hasta me lo pago, ya me dio. No, tú no puedes decir, no, tú no me vas a contar. Uno. Es que yo sabía, ¿no? Sí, pero de verdad. Para que la gente se vuelva loco, y que de que de que abriquill será ese. ¿Y quién fue fulano? Tengo que pasar mucho más, claro. ¿Tengo que pasar. ¿Tengo que pasar mucho más, claro? ¿Tengo que pasar más, claro? En el hoyo, tú no se la llevas, pues de que se se la llevan. ¡Tengo que dar a que tú diga! 1, 2, 3. No, no me gusta. Hace personal, papi. Ha tenido, ha tenido recompensa con Tigres, que tú lo mencionas y te ha dado problema. No, que yo nunca he hecho eso. Es que lo mejor en esta vida es comer callado y ser discreto. Mira, la perra, ¿y cómo tú la ves, la perra? Una perra, mi hermana. Nadie como ella. ¿La chocaron, eh? No, todavía, pero me gusta. Con la ñata así y con la chacata. ¿Qué tú opinas sobre la perversa, Yailin? ¿Cuál es de las dos que están muy bacanas? ¿Cuál está más dura? ¿Y quién acabó en el colchito de Alofoca en el Prudence? Yailin es la mía. La perversa, pues, es lo que ella quiera. No me importa, no me interesa. Yailin es la mami mía. Ok, ¿con cuál artista de Jaina tú has dado? ¿Y qué es lo que le pasa a este muchacho? Claro, porque todo está picado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha dado, mi amor? Di uno. Un artista de Jaina. ¿Un artista de Jaina? ¿De Jaina? Sí. El que canta, para que me suba la nota, dice que no me suba la nota. No, ese menor es mío. No, no, no. Oye, dice que para que me suba la nota, es el chamaquito un blanquito. Ya me sé yo el nombre, pero no es él tampoco, porque el chamaquito es un menorcito y no anden, y no anden gente ni en sentimiento. Mira, cuéntame una historia que te ha pasado de noche, que tú estabas caminando sola, y un tigre te rechaza y de repente te espera ayer el lequín y te roba. Le estoy diciendo, mi amor, que me han llevado como mujer, y en la cabaña quieren que yo sea el hombre. Eso no es como lo que me ha pasado, y no me gusta, o me siento mal. Porque yo estoy invirtiendo para ser una mujer, y no puedo ser un maldito hombre. Ok, bájenle a eso. Mira, hay tigres, quizás, han vertido en ti, pensando que tú eres una mujer. Vamos a decir un ejemplo. Ya que tú eres una mujer, espérate, ya que tú eres una mujer. Luego invierten un par de champaña, un par de mohé, luego cuando están en la cabaña, que ves, que tú estés, que tú estés... Es un papirulo. No, espérate. Es un papirulo, no lo haces. Exactamente. ¿Qué pasa en ese momento? No, no sé, mami, mira, no es que pelearon, que es el show, vámonos. Yo no soy día de ahí. No, no, no. ¿Qué pasa en ese momento? Yo he visto tigres que ha matado a hombres pensando que una mujer. Es que antes yo salí con un hombre, yo le pongo claro lo que yo soy. Sí, tú eres sincera. Claro, mira, papá. Digo sincero. No, no, no. No me voy. No, no, no. Dale, ven, 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 ven. Ok, tú eres sincera. Claro. Sí. Yo le digo, mira, papi, aquí está pirulo, tú crees que te lo comes, tú eres que sabe. No más, vamos para allá, vamos para allá. Claro, yo le doy un sueño a los hombres porque matan a muchos homosexuales. Yo le digo, yo no quiero morir ahora. No ni muertas, no. Yo quiero vivir, vivir la vida, que me falta mucho. Ok. ¿Con qué mujer tú tienes problemas que no se despilonía? ¿Que no se despilonía? Sí. Tú puedes decir, fulana de tal, usted no pilonea. Yo no tengo problemas con ninguna mujer. No tengo amigas ni enemiga tampoco. Ok. ¿Por qué las mujeres se llevan bien con los homosexuales que le cuentan? Somos mampiolos, mi amor. Oye, buscamos una beca, mira, bajanísima, bajanísima. Es la mala. En todos los sentidos, ya tú puedes saber. Tú has estado con mujeres que tienen su esposa y tú te lo robas. Ay, no, yo respeto. Porque yo no creo que me hagan a mí, yo he puesto solo a nadie, porque eso duele. Ay, eso es una traición, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Con sonido. Ah, ¿cómo hace bullying? ¿Cómo? Con sonido. ¿Cómo hace bullying? Go. 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 Con sonido. ¿Cómo? ¿Cómo te quedaste el papi? Ajá. Mira, ok, ya, esto es en serio. Ya nos vamos a nivel de sexo. De hecho, cuando tú estás con una persona, lo primero que tú haces, tú lo baña a la persona, lo primero que tú lo haces, para que se entiende bacana, se entiende bien. ¿Qué es lo primero que tú haces con esa persona? ¿Cómo así? ¿Una que baña o qué? Sí, cuando está con un hombre, que es lo primero que tú haces. ¿Tiene que bañarse? De que no diga la cabaña, tiene que bañarse. Si tú no te bañas, tú eres un sucio. Tú estás con la pata de su grano, maldito. Yo también. Claro, es que la vas a ver, ¿verdad? ¿Una que baña? Para el día, tú también. Mi amor, el abuelo, el abuelo. No, niño, no, no saques eso aquí. Tú estás con ti, eres que tiene un mal olor. Sí, porque si hermano baña es huyendo, ay, no, no me concentro. O sea, cuando mira, son difíciles de ganar, pero... No intentaba. Tú dices que tú no te la buscas, entonces tú dices que son difíciles. Yo creo que yo como la busco, yo hago mi diligencia como todo el mundo la sabe hacer, de una manera u otra, hago mi diligencia. ¿Cuándo te te ha buscado? ¿Qué? Cuando te ha buscado. ¿Por qué tú que sabes eso? Mi cien, mi cincuenta. El guacho. Bueno, mi gente, regresamos de nuevo. Hermano de Vichón. Güey, ¿qué quieres decirle algo? Un consejo para los cueros que en verdad... Que están abatidos. Que están abatidos y están roncando. Mano, vete para lo que aparece. Vete para tu cuarto. Vete para su sube, vete para bábaro. A tu diligencia, de una manera u otra, porque la vuelta por México ya... A tu diligencia está criticando a la demás, que se compró, que se tiene, que se cogió. A tu diligencia porque ya hay tiempo, manita, muévete a algo. Productivo por ti, deja de llevar vida. Una mamá huevo. Ay no, tampoco así que... Me lleno de odio, me lleno de odio. Vienen criticando y no componen nada en la sociedad. A tu diligencia. A tu diligencia, mami. De una manera u otra. Deja de dando ese culo de balde, de vaca muerta. Que eso que tiene una vaca muerta y está ancha porque no retiene, manita. No frisa. Oíste, está todos los puntos de calleta, don Sorio. Que están gratis, lunes y viernes. Ay mi madre. ¿Qué mujer está ancha? Ella sabe la que no retienen. De una. Mira, ¿por qué las mujeres de gente tienen odio a ti? Ay, no, ya me aman. No metas cizaña que ya me adoran y me aman, linda. No, ya he visto que las mujeres dicen que a veces tú pasas con mal olor. Este cuerpo, no, lindo. Este cuerpo, no. No creo, linda. ¿Tú nunca has tenido grajo? Somos humanos, pero no. Me cuido mucho. ¿Por qué las mujeres dicen eso? Por favor, si no, persona. Yo soy la piris. No, no, yo soy la piris. Tú nunca me he dado grajo. Este cuerpo no, mi amor. Dicen que la brilla de negras. Dicen eso. Nunca lo he olido. Pero dicen eso. Mira, ahora vamos con los DJs ahora de Jaina. ¿Con cuánto DJ tú has dado? Mi amor, no hablo. Es que no. ¿Motorita de Jaina? Ni muerta. ¿Por qué? ¿Tú nunca has estado con motorita? No. ¿Por qué? Porque no, no tengo motorita. Yo no decrimino a nadie porque mi cuñado trabaja eso, pero no estoy con motorita. Pero ahí tiene pasaje gratis de todo. Claro, pero no estoy con motorita. Pero ellos son buenos, son de los míos. Me dan pila de bola. Oye, mandale un par de mensajes a mujeres que son bacanas, que tú las puedes saludar. Fulana de la mía. Fulana de... Ey, York City, que es lo que es mía, mía 100%. Mami chulo, un par de mujeres que son mías. La mamazota que es mía. Tú no la ponen celosa y son muchas. Ellas saben, yo la quiero, la llevo y la amo. A todas. ¿Qué es lo que viene nuevo contigo? Todo a su tiempo. El tiempo de día es perfecto. Ay, verdad. Mira, háblame de la verrocal. ¿Qué es lo que con la verrocal? Es perra, mi amor. Me dejó atrás. Me dejó en pista. Seca. Me dejó seca. Tiene teta y todo. Está de aquel lado. La capital para allá. Haciendo su diligencia. Por lo tanto, hay que ponerse, maricón. Hay que ponerse, cuera. Hay que ponerse. Donde capital lo vea. O retírate. Una de las dos. Te pone o te quita. ¿Tú crees que ya está bien la verrocal? Se hizo el culo. Se hizo la teta. Está bien. Que siga así. Que siga así. Que no se detenga. Porque que se lleve a la gente. El amor nunca llega a nada. La Bambino, ¿cómo tú la ves? ¿Quién es la Bambino? ¿Cómo que tú no la conoces? Ah, que haga su diligencia de aquel lado también. Tú es que pueda superarse que lo haga. Lo dije bien, superarse. Como sea, ¿no? Ay, no sé. Eso mismo. Tú que puedes echar para adelante. Tener lo suyo. Que lo José. La chácata. Ella es perra. Ni que no hay que mencionarla. La mejor. Claro. Es la mejor. La mejor. La mamá de los mariscones. Ok, yo creo que tú me digas algo. Lo más difícil que te ha pasado en tu vida. Fuera de lo de hombre. De lo de vaina. Que tú has gritado. Que tú has llorado. Algo que te ha pasado sentimental. Yo he superado eso. Enamorarme. Tú te enamorado de un tigre feo. Yo me he enamorado. Yo me he enamorado. Él le ha dado todo. Lo mejor de mí. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto tú le has dado a un tigre? Yo no pago. Yo no estoy ancha. No, lo más o menos que tú dices. Que tú le quieres regalar un regalito. Que tú le quieres regalar un tigre. No pago nada. El culo. Una rica mamá. Con eso lo fundo. Y el hombre que me lo mete. No me olvida. Y me puedo ir cuero. Y regresa aquí. Porque no sé. Claro. ¿Cuándo ya tú piensas ir a moverte para la capital? Para todos los bloques. Como la Berrocar que ha hecho su diligencia. Ya yo sé que estoy yo por varios sitios. Mi mamá está aquí. No puedo bajarla sola. Y depende de mí. Tú has subido tiempo. Yo no me desespero. Tranquilo. Mira ya para coordinar la entrevista. Cuando los amigos tuyos y las mujeres tuyas se dieron cuenta que tú eras homosexual. ¿Qué sintieron ellos? A lo primero nadie me quería aceptar. Como te dije la otra vez en la entrevista. Eso fue un escándalo. Eso fue un show. Pero al final ¿qué? ¿Qué gente que resultó los golpes? ¿Qué resultó la crítica? De nada. Mucho más buena y mucho mejor que muchas. Se quedan así. Seca y atrás. ¿Tengo millado? Antes sí, pero ya no. Ahora yo veo que tú pasas por la equidad y una vez lo tiré tan rápido contigo. Claro mi amor. Yo no sé la sensación. Soy la fresa del bloque. Lo más duro de high. Los demás son copias. La única no la real. Yo. Claro. Pueden llegar mucho mi amor. Pero al final yo soy la perra. Yo lo que quiero ahora. Tú sabes la carnería. La que te hizo la pestaña. La que te hizo el pajón. Que tú le mandes. Que tú le mandes sus promociones. Porque tú subiste. Tú subiste. Ah no. Suri es mía. No, Suri no estaba. Estoy quilla con ella. ¿Por qué? ¿No fue Suri que te hizo eso? No, yo no estaba ahí. Ah no. Eso no fue Suri. Ana Jaime hizo todo esto mi amor. Esto fue un rapidito. Pero valió la pena mi amor. Es que hay rostro para mostrar. Háblame de ese flow. ¿Por qué tú viniste así? Vete y así. Ah pues yo soy una Barbie. ¿Eso es lo que soy? Una Barbie. Claro. ¿Es que es tú? No papi. Una Barbie. Bueno, ya tú no te lo que me querés decir ya lo tuyo personal. Yo quiero que tú te despidas. Le mando un consejo a esta mujer, a los tigres, a la gente que son tuyas, que son bacanos. Oye que lo que es la Pampara Record, el Mono TV Show. Llamen la musa, tremendo el por. Oye, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, dale me gusta y compártete video. Espera, antes de yo despedirme el último tigre que tú estabas en este día con él. Oye, ahora eso no va. Si van a mamar, mueven bien. Si van a la paz, tapen bien. Si van a robar tigres, roben bien. Hagan las cosas bien. Toma darle un consejo a la mujer y a los tigres. ¿Te estoy diciendo? Todo lo que vayan a hacer, que lo hagan bien. Miedo al éxito. Ay, Dios mío, qué perra me siento. No sirven de nadie. Enfóquense en lo suyo y pa'lante. Y papá dio la vuelta y más nada. ¿Qué es lo que viene nuevo? ¿Qué viene, mi amor? Tú verás a su tiempo. Todo ojo lo verás, mi amor. Perra más Barbie, más bella. Más lassi. Ay, 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 ay. Mira, yo que todos los ángeles de salieron. Yo que... Ay, mara. Mira, yo quiero que tú te pares para que los tigres vean el flow tuyo. A ver que lo que es. Ay, Dios. ¿No pusieron la teta? ¿La teta no? No, le enseñé, no. Dale una vuelta y que los tigres ve. Dale, va, ahí te pongo sudada. Uh, dale. Chapa, 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 chapa. ¿Qué chapa, qué chapa, qué chapa? ¿Tú no sabes de la modera de los tigres para ver que los tigres vean el flow? No, no. ¿Quieres que modera? Ah, 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 como que tú estás bajando, mira. Ah, como que tú estás bajando los galones, Hugo. Espérate. ¿Me has visto de aquí? Sí. Pero subamos para arriba, subamos para arriba. Ajá. Como que tú estás modelando, como que tú estás en... En un colchito de modelaje. Dale. Suave, el paso. Espera. Al pasetico. Ya. Dale. Al paso. Una posición ahí que le gustan los tigres. Ay, salió pirulo, cuidado. Ahora yo creo que tú le hagas un modelo, que te pongas así, así, pero ponemos para atrás. Modelo tuyo, que tú estés heavy. ¿Modelos qué? Así, mira, un ejemplo. Sí, posiciones. Uh. Como. Modelos mí. Ah, sí. Ay, ay, ay. Con que así, mira. a mis amores de jaina se le quiere y ustedes saben muchos besos mucho amor y mucho cariño y la fresa siempre de este lado parte en este vídeo suscríbase el mono tv show la gente de mí de jaina bendiciones por la fresita por ello